Y los acuerdos que tenemos en la coordinación de la Unión, es importante que tengamos asambleas, les informe. En el caso de los compañeros de Keikali y Kukurei, que quiere decir el asma del pueblo en Luchol, estos compañeros ya llevaron su asamblea y en esa asamblea expusieron los diferentes acuerdos que hemos tenido. Yo los convoco a que tengamos asambleas, que nos digan qué día y con mucho gusto a lo personal y aquí nuestro secretario general de la Unión, los acompañamos, para dos cosas también es asamblea. Una, informarles a ustedes que el 17 de octubre llevamos a cabo el Congreso Nacional de Cooperativas. Y en octubre pasado, llevamos a cabo la Cámara de Diputados. Allí en la Cámara de Diputados se hizo la propuesta de lo que queremos, que se incorpore en el Plan Nacional de Desarrollo. Pero, miren, ¿por qué para nosotros es muy importante que estén plasmados las propuestas de los cooperativistas? Porque eso obliga a que las instituciones cumplan con lo que se está planteando ahí. Porque, bueno, ahorita tenemos un problema aquí en Durango. No se apoya a nadie, sobre todo son cooperativas, porque la ley no nos obliga. Dicen, es una ley nacional. Y entonces, mientras no tengamos una ley estatal de fomento al cooperativismo, vamos a estar batallando. Entonces, ya se está haciendo la propuesta de que a nivel nacional, digo que a nivel nacional, se obligue a los congresos estatales a que tengamos una ley de fomento al cooperativo. La otra es que, miren, ahorita ya hemos estado medio capacitados para hacer proyectos. Aunque hagamos el proyecto y esté muy bien sustentado técnicamente, aunque esté muy bien sustentado, no va a pasar. No va a pasar. ¿Saben por qué? Porque es correcto. Porque las instituciones están amafiados con algunos técnicos y que dicen que están acreditados. Y esos técnicos acreditados cobran la pezla de los ojos. O sea, cobran increíblemente caro. Aunque ya esté incluido en el costo del proyecto, en el costo del proyecto está la elaboración del mismo. Pero, como ese recurso no sale, hasta que no salga el proyecto autorizado, hasta entonces sale el 10%. Muchos técnicos nos hacen a loquito y no nos lo quieren hacer. O si no lo hacen, pero quieren que les paguemos. Y entonces ha habido muchos fraudes. Ya a una cooperativa, a una cooperativa ya nos defraudó un técnico, en donde le obligó a que firmara un pagaré, y aparte le dio un anticipo, y no salió el proyecto. Y ahorita están como las casas de Europa, de España, que aunque no salgan, tienen que seguir pagando el técnico aunque no haya salido el proyecto. Y allá en España, si usted no puede pagar, le quitan la casa y sigue pagando. Es increíble. Entonces así estamos aquí con los técnicos. Entonces es muy importante, pues, primero que informemos. Yo sé que ya tenemos loquito aquí. que informemos, ya les di los temas que planteamos a nivel nacional, y porque si nosotros no hacemos, no pasamos esa información a toda nuestra organización, pues vamos a andar nomás unos cuantos de loquitos. La idea es que todos estemos loquitos. Todos. Entonces yo les pido, compañera, yo les pido, por ejemplo, a la cooperativa de ustedes y de los que estamos aquí, que también ustedes decían, todo el mundo, tenemos que hacer asamblea, una asamblea para que informemos a nuestros socios de cuáles, cuáles son las situaciones que tenemos ahorita, y sobre todo, qué proyectos queremos. Y además, ¿cómo sabemos que esos proyectos son los de la cooperativa? ¿Qué tal si alguien de los socios dice, yo también quiero, yo te doy ese proyectito? Acuérdense, que las cooperativas son multiactivas. Podemos entrar a todo tipo de negocio, a todo tipo de negocio. Obviamente que sea legal. Próximamente, por ahí que ya se va a legalizar, pues también le vamos a entrar. Porque nuestros compañeros, nuestros compañeros son los que lo producen. Ellos lo cagan, y además ellos también se lo venden. La idea es que, como creemos a todos, yo pienso la idea, en la reunión que tenemos con los compañeros de los artesanos, que están aquí en la Constitución, ellos creyendo más un proyecto, y ya discutiendo salieron ocho proyectitos. Entonces hay que aprovechar, y bueno, sobre todo porque es un principio democrático, informar a nuestros socios. Que informemos. Entonces es muy importante. Punto y seguido, punto y seguido ya. El compañero, cuando se hizo la presentación, fue muy modesto. Hay que decirlo, rezo y credito. Este curso, este curso, se hizo así, gracias a la reunión, gracias al compañero Chacón, pero sobre todo, por una asociación civil. Bueno, dos. Uno, porque nos prestó el local, y la otra, porque anduvo haciendo la promoción. Miren, todavía yo le veo a la compañera, el sudor, anduvo por dos lados repartiendo volantes, invitando a este evento. Y además, la verdad, fue iniciativa de los compañeros, el tambito, hace, o todos somos tambitos. Todos somos. Entonces es importante, pues, que le dejo, el valor, el valor a los compañeros. El valor independiente. Bueno, y hay que decirlo, muchos piensan, que tambitos, todos somos tambitos, hacen, solamente, este, proporciona alimentación, a quien lo necesita. Dentro de su objeto social, es también, promover, el empleo, y sobre todo, apoyar a los compañeros, para que elaboren, sus proyectos productivos. Entonces, ahí lo dicen, está muy claro en el estatuto. Y además, lo están llevando a cabo. Entonces, es importante, hacerle un reconocimiento, y sobre todo, a los compañeros, también de, de, crecemos, crecemos múltiple, centro de desarrollo múltiple, crecer, hace. Así es. Por cierto, los compañeros, les informamos, están conformando, una red de cooperativas, y que próximamente, esta casa, esta casa, será utilizado, por esas cooperativas. Será sede. Será la sede, de todas las cooperativas, de la red que tienen ellos, y bueno, si nos aceptan, como parte de la unión, como unión, pues por aquí, los adiós, donde están. Este, yo, yo me obligo mucho, comentar eso. Para terminar, yo pido que nos pasemos todos para acá, para la foto del recuerdo. Claro, porque pasemos todos para acá.